dos meses después vuelven los cacerolazos el comité del paro advierte que no se ha dado respuesta efectiva a sus exigencias ustedes escucharon y vieron ayer aquí a una de las líderes universitarias del comité y el gobierno señala que la conversación nacional ha tenido muy buen impacto Diego Molano es el director del departamento administrativo de presidencia y también el vocero del gobierno nacional para tratar de liderar esta conversación nacional porque no se logra finalmente llegar a un acuerdo buenos días el gobierno nacional no paró la conversación nacional continuó y produce resultados y la verdad es que el presidente duque ha planteado una conversación que busca producir resultados para solucionar los problemas sociales que tiene Colombia y ha actuado en varios frentes se sentó con los estudiantes le pidieron una reforma al ICTEX se sacó un plan de alivios el 23 de diciembre un nuevo proyecto de ley entrará en marzo 120 mil estudiantes beneficiados se reunió con los jóvenes le pidieron la necesidad de empleo para los jóvenes la ley de crecimiento incluye un artículo que a un incentivo que podría generar 60 mil empleos para los jóvenes y sacó un decreto que obliga a las entidades públicas a tener al 10 por ciento de empleo para jóvenes el presidente es duque escucha y actúa ya vamos a aminar al detalle esos puntos pero hablemos un poco de lo que ha sido y es esa conversación nacional se habla de por lo menos 11 mil 610 propuestas en línea 2 mil 508 ciudadanos conversando pero que se ha hecho en concreto en concreto que ha hecho el presidente duque en este proceso primero 20 reuniones nacionales en diferentes sectores sobre educación sobre ambiente lucha contra la corrupción paz con legalidad y recientemente lanzamos una para hablar con los jóvenes especiales se han hecho tres reuniones regionales allá en las regiones y adicionalmente vienen 14 conversaciones regionales en el próximo mes y medio para impactar los planes de desarrollo local en este momento ya tenemos las propuestas y este ejercicio de conversación lo que tiene hoy es a más de 11 mil participaciones ciudadanas diciendo qué es lo que queremos que solucione el gobierno el presidente escucha si el gobierno fijó con usted una agenda para hacer esta conversación desde noviembre 24 está prevista hasta marzo 15 qué va a pasar en el tiempo que queda y después de esa fecha porque hasta el momento no se logra un acuerdo con los integrantes del comité del paro no claro que aquí hemos avanzado lo primero que han habido son decisiones del presidente duque aquí ha habido decisión se tomó decisiones frente al empleo se tomó decisiones frente a los pensionados aceleró un programa de gobierno hoy los pensionados por ejemplo tienen un descuento del 12 al 8 por ciento en el valor de la salud es una promesa de campaña en la conversación tuvo con ellos una discusión se aceleró el programa van a recibir 500 mil pesos adicionales este año los pensionados toma decisiones el presidente duque en a finales de marzo 15 en esta fecha vamos a tener o aceleración de los programas de gobierno nuevas iniciativas de programas de gobierno y un portafolio de iniciativas legislativas que ayuden a cambiar la situación la conversación si produce simultáneamente hemos hecho unas reuniones con el comité nacional de movilización para encontrar soluciones yo saqué una lista aquí de los puntos que tienen en este momento al comité del paro alejado del gobierno nacional la reforma tributaria finalmente con a planadora y todo lo demás se aprobó y era una de las razones que exigían ellos para levantar el paro pero el gobierno la aprobó por lo tanto se ha cumplido no se ha cumplido eso no es que no esta reforma tributaria es una reforma de crecimiento económico que incluyó un portafolio social descuento viva para los más pobres un tres días sin iva descuento para los pensionados en la reforma a la en los pagos de salud o sea que esta reforma permite el crecimiento tuvimos un crecimiento del 3% de la economía y tendremos más recursos para inversión social sí o no se ha cumplido a claro el gobierno cumplió con una ley de crecimiento que permite equidad que permita mantener recursos pero los del comité del paro dicen que no finalmente los querían que no a la reforma tributaria pero quieren más recursos para la educación y la salud eso no es sostenible claro pero por ejemplo es una de las razones inclusive los medios internacionales como el país decía en colombia prueba la reforma tributaria que motivó las protestas contra el gobierno entonces uno no entiende ahí en qué va esa conversación pero diego como uno no podía aprobar el presidente duque y el congreso una reforma de crecimiento cuando se necesitan los recursos para generar inversión y esa reforma había permitido que colombia hoy crezca al 3 por ciento por encima del resto de américa latina eso significa más inversión más impuestos y más garantías de recursos para lo social que es lo que pide la gente las movilizaciones ya que esa reforma tributaria mire inclusive sergio clavijo el expresidente de la anif de la asociación nacional de de instituciones financieras decía la tributaria tiene excesivas concesiones a empresas esa era una de las críticas también de los del comité del paro pero lo que está demostrado es que esta ley que daba incentivos a las empresas sobre todo son pequeñas medianas y microempresas el régimen simple que se implementó le sirves a las empresas pequeñas para formalizarse tener mejores procedimientos y generar empleo está demostrado este año que el crecimiento y la inversión llegaron casi al 20% inversiones inversiones maquinaria más empleo más posibilidades para los colombianos o sea uno podría decir que en lugar de no aquí se cumplió más o menos porque yo creo que se cumplió en una ley de crecimiento que es equitativa que permite más inversión y además desarrollo social reforma laboral eso no hay ningún proyecto reforma laboral en discusión ni éste tampoco de reforma pensional el presidente ha señalado que en el momento que hay un proyecto se lleva la mesa de concertación laboral en una reforma pensional inevitable en lo que está claro es que en el caso de llegarse a discutir esos dos temas se van a discutir con trabajadores con empleados pero hasta ahora no hay ningún proyecto presentado pero digamos que la ministra inclusive la misma prensa lo ha registrado habrá reforma pensional en el 2020 pues aquí lo que busca el presidente duque y el gobierno es cómo logramos la protección de las personas de la tercera edad por eso inclusive se tomaron decisiones como aquellos que no están en el sistema pensional porque no tienen un trabajo sean protegidos por eso se incrementó el valor del subsidio del apoyo de colombia mayor de 50 mil 80 mil pesos que era una promesa de campaña se aceleró se presentó y tiene mayor cobertura esa es una discusión de fondo pero ha dicho el presidente claramente que si se llega a dar esa discusión será una mesa pero en ninguno de estos proyectos se ha presentado porque se va a discutir con la ciudadanía con los trabajadores con las empresas asesinatos de los líderes sociales allí sí ha habido un claro incumplimiento aquí es fundamental que genera el asesinato de líderes sociales aquí tenemos unas disidencias de las farc unos grupos de narcotráfico que son los que están asesinando líderes y que son los que están provocando que en esas disputas territoriales se genere ese tipo de asesinatos de líderes pero lo que ha buscado alertas y todo lo demás este año ya van cerca de 20 líderes asesinados allí si ve uno que el gobierno se ha quedado muy corto en la redacción el gobierno lanzó desde el principio un programa de protección especial para líderes sociales hay más de más hay más de cinco millones de líderes sociales uno incluye los líderes de la junta de acción comunal ha tenido la decisión el presidente de lanzar este programa y en aquellas zonas donde hay alertas por parte de la defensoría del pueblo activar mecanismos de protección yo estuve con el presidente en bojayá hace ocho días se reunió con 40 de los líderes sociales que se dieron afectados dio instrucciones a la fuerza pública de mantener presencia de operación pero lo que está de fondo lo que está asesinando a los líderes sociales es esa disputa por la coca y por eso la lucha contra el narcotráfico tiene que ser contundente que es lo que está el gobierno nacional pero digamos que ahí sí está corto el gobierno todavía aquí aquí hay espacio para hacer un esfuerzo mucho más grande y aquí lo fundamental es la protección a la vida tiene que ser prioritaria y en esa medida avanzar en los procesos de protección a ellos se requiere luchar contra el narcotráfico hablaba usted de el empleo para los jóvenes frente a esto se ha cumplido o no yo creo que diego una de las grandes conclusiones es que para el gobierno duque la juventud es una prioridad y ellos quieren educación y empleo la ley de crecimiento económico incluye un artículo que da incentivos para creación de empleo para los jóvenes podría ser 60 mil empleos para jóvenes entre 18 28 años eso en el sector privado y el sector público tendrá como prioridad que contratará el 10% de las nuevas plazas de trabajo a jóvenes sin exigirles requisitos de experiencia aquello compromiso aquí yo diría que vamos muy bien bueno veamos estos otros puntos que también hacen parte de toda esta agenda el ictx y el holding financiero el holding financiero es crear un portafolio con las empresas financieras del estado para que compitan con el sector privado el ictx hará parte de ese holding sí o no aquí lo fundamental es que el ictx como entidad se está reformando el ictx sacó un nuevo plan de alivios para el proceso de reestructurar las deudas y tener mejor manejo en ese proceso y seguirá siendo una entidad pública el holding financiero ya se creó en el decreto que se anunció es público no como si había dicho que iba a ser privado y tampoco una masacre laboral hay un el artículo 8 de secreto establece que no se toca la planta personal y que no se tocan los regímenes salariales el presidente que lo firmó porque tiene una facultades extraordinarias pero entonces el gobierno que ha cumplido aquí no ha habido privatizaciones y por supuesto se respeta los derechos de los trabajadores yo diría que sí pero por ejemplo fin de ter está reportando que varias personas contratistas ya han salido de la planta laboral solamente solamente esta semana se le suspendió el contrato a 25 empleados pero yo estoy seguro que el ejercicio que se está haciendo allí en fin de terro es a una dinámica normal de las contrataciones de cada principio de año porque los que está claro es que en la integración de este grupo es para optimizar el trabajo país para mejorar los rendimientos de eficiencia y por supuesto mejorar la transparencia que es lo que busca este este gobierno con el holding financiero hablemos ahora de la represión social que piden también los integrantes del comité del paro allí dicen ellos no más es mad no más policía que reprima la protesta social no yo diría que aquí el gobierno ha cumplido se ha garantizado el derecho a la protesta la fuerza pública ha hecho un presencia cuando se requiere y en los casos en que ha sucedido abuso se están haciendo las investigaciones aquí hay que preguntarle al comité del paro y de las movilizaciones si la representación también implica compromisos de ellos porque no puede haber es ataques a la fuerza pública la represión social también tiene que ver es cómo se reprime los derechos de los que están en los sistemas de transporte público y hoy no pueden llegar a trabajar por ejemplo como está pasando en suba o los estudiantes que tienen que posponer jornadas académicas esta es una discusión que en cuando uno hable una conversación debe ser de responsabilidades de lado y lado el presupuesto para la educación claramente este es un súper sí sí 44 millones de pesos en el presupuesto este año que el presupuesto más alto en la historia de educación había una duda el año pasado de que unos recursos de educación podían haber sido destinados para el pago de deudas y demandas el presidente duque aceleró esa decisión objeto de ese artículo para que no quedara duda y mucho más los universitarios que fue gracias a ellos y acuérdese al padre de hace un año está bien o sea si así lo hicieron eso significa que el presidente se escucha el presidente hizo ese compromiso en la conversación entendió que podía darse esa mala interpretación el presidente escuchó y tomó la decisión y eso está bien porque eso se trata la conversación pero adicionalmente déjeme decirle que con la nueva ley de regalías aprobadas el año pasado recursos para educación se incrementaron y eso permitirá cumplir las metas que estaban establecidas pero además los programas de gobierno siguen avanzando en educación tenemos hasta ahora participación de nuestros televidentes nina alejandra dice en noticias carcól se habla del presidente iván duque escucha y de qué sirve tanto diálogo si por la espalda están haciendo y montando reformas y acciones que no favorecen a la población y no dan respuesta a las necesidades inmediatas del país como por ejemplo frente al fracking que de hecho el gobierno presentó el proyecto de decreto justo dicen algunos de los críticos en la época de diciembre a finales del mes de año y aunque es un proyecto todavía que tiene socialización y demás pues era parte también de la lista de la negociación con el comité diego a mí que me gusta de esta discusión que nos permite a diferentes opiniones y poblaciones discutir sobre el futuro del país aquí lo que está claro es fracking está prohibido eso lo ha determinado el consejo de estado el gobierno lo que presentó es un decreto borrador público para discusión el gobierno ha sido transparente y franco en esa medida porque lo que hizo fue presentar un proyecto piloto de investigación que fue lo que permitió el consejo de estado ese proyecto piloto investigación determinará si hay afectaciones en la biodiversidad en el agua subterránea tendrá una abeduría externa unos expertos académicos con evidencia científica harán seguimiento al final de ese periodo se tomará la decisión de si ese tipo de exploración será válida en colombia o no y eso se planteó como una posibilidad porque el gobierno tiene que lograr una transición energética que salió de esa mesa y por eso es tan importante para esta conversación el jueves pasado nos sentamos con los ambientalistas opositores o no los que quisieron participar los expertos y tomamos una decisión se recibió retroalimentación frente al decreto se creó una abeduría de seguimiento pero además se creó una mesa para hablar de la transición energética que es que vamos a hacer para que colombia vaya más energías renovables vaya invirtiendo cada vez más mientras que sean las tecnologías y podamos ser más sostenibles la conversación si funciona el presidente duque escucha y actúa todo el tiempo bueno pues otra cosa piensan los del comité del paro lo cierto es que hoy regresan los cacerolazos las marchas y las manifestaciones a las diferentes ciudades bogotá usted lo han visto está en este momento complicada la movilidad en suba en todo caso que papa caliente la que le toca a usted de manejar saltó al departamento administrativo de presidencia lo nombran vocero ahora para que logre la conversación nacional bueno pero digo una invitación a todos aquellos que están haciendo las movilizaciones que se respeten los derechos de los otros sobre todo que les permiten llegar al trabajo que no bloqueen el transporte público y a los que están en las cacerolazos hoy la en la cacerola tiene voz en la conversación vengan a la conversación y discutamos ayer escucharon ustedes a los integrantes del comité de paro en cabeza de una líder universitaria y hoy al vocero del gobierno para discutir estos temas aquí echando lápiz en el tablero caracol